¿Se escucha? Bueno, la pregunta para comenzar en este bloque, para las elecciones del miércoles, ¿cuáles son las opciones que se están presentando, aparte de la propia opción que son ustedes como lista? Bueno, primero comentar que este frente unificado que se ha formado entre la lista violeta, la roja, la dorada y la naranja, levanta un programa en el cual nosotros no solo lo estamos planteando para estas elecciones, sino que es la consecuencia política de un accionar y un actuar durante años, donde venimos levantando salarios acordes a la canasta familiar y a las necesidades de los trabajadores, la unidad con el sector de los contratistas y terciarizados en toda la rama de telefónicos a nivel nacional y como eje central también el método democrático con el cual creemos que un sindicato debe funcionar. Estos son puntos centrales de nuestro proyecto, que no solamente está planteado para estas elecciones, sino que también está planteado en cada una de las luchas que nosotros hemos venido dando peleas junto con el conjunto de los telefónicos. Aparte de esta lista se presenta el oficialismo y otra lista, que es la lista verde, en la cual va una ruptura del oficialismo que hace pocos meses ha tenido una fractura y levantan un programa totalmente inconsecuente y con su accionar hasta estos momentos. Esta lista verde, aparte de haber estado con el oficialismo hasta hace seis meses, fue parte de los techos salariales, pactos inclusive entre el gobierno, las empresas, la CGT y el sindicato, fue parte de las maniobras burocráticas en cada uno de los plenarios, tal cual el oficialismo lo viene haciendo todos estos años. El oficialismo es la azul y blanca, que va liderada por el secretario general Iadaro, el lado de Iadaro, la de la CGT, y Claudio Marín, de la CTA yasquista. Luego está la lista verde, en la cual van sectores del rozanismo, políticamente hablando, y de la agrupación 18 de marzo, y un sector que ha roto con el sector del bloque mollanista, en la cual hicieron una unión por la cual nosotros creemos que hay una consecuencia política y hubiésemos querido mucho hacer una lista de unidad con varios sectores, pero creemos que es incompatible hacer una lista de unidad con quienes vinieron garantizando todos estos años la consecuencia que hoy tenemos los salarios más bajos de los servicios privatizados, la desunión que hay con los sectores terciarizados y el avance que ha habido en el vaciamiento y la falta de incorporación de personal. ¿Sabés qué lucha política se reproduce en la pelea entre el oficialismo y la verde? ¿Sabés qué? De algún modo lo que vemos en el país entre el kirchnerismo y Narváez. Todo este sector de la verde, una buena parte de la verde, se referencia en Narváez y en los gordos de la CGT y han tomado distancia del gobierno en este momento. Mientras que el otro es el proyecto más conocido, CTA, Moyano, CGT, y bien, bien pegadito al gobierno, al proyecto con Telecom, de la posible venta de la empresa, etc. Es decir, es una oposición que ustedes no la consideran... Burocrática. ...burocrática. Burocrática. Que hubiera sido muy útil poder llegar a un acuerdo con ellos. Nosotros, en particular La Roja, no los compañeros. Pero La Roja intentó hasta último momento hacer una unidad con todos. Porque en este momento estarían cayendo y a Darola y Marín, y las empresas se quedarían sin su interlocutor fundamental, que es la actual conducción del sindicato, para seguir bajándonos el salario, las condiciones convencionales, para seguir super explotando a los compañeros, precarizando las tareas. Igualmente se ha dado una pelea, se ha dado una discusión política con todos los sectores de telefónicos opositores, y una de nuestras propuestas claves era que la comisión directiva esté totalmente subordinada a los pleneos de leados comandatos y a la Asamblea General. O sea que la comisión directiva pasa a ser una comisión meramente administrativa, donde la decisión sea totalmente tomada por los compañeros trabajadores. Ante este planteo, sectores que habían roto con la burocracia recientemente, decían que no se podía porque había cambiado el estatuto. Y que eso no se debía hacer. Claro, y que no se debe hacer porque el verticalismo sindical tiene que ser los cuerpos orgánicos de arriba hacia abajo, ¿verdad? Es para toda la vida. Exacto. Y también la prioridad es que nosotros decíamos que tiene que haber delegados de los sectores tercializados que reflejen lo explotado que están los compañeros, pero para poder cambiar esa realidad. Bueno, eran dos puntos claves en los cuales no tenían acuerdo. Una por las leyes de asociaciones sindicales, en la cual decían que no se pueden cambiar la ley, cuando es una voluntad política. Y otra cuestión que es la unidad con los tercerizados. No en el discurso y en el programa solamente, sino en la realidad, en la accionar y la unidad gremial para que los compañeros puedan votar delegados. Bueno, de hecho, por todo este raconto que está haciendo Carlos, es que efectivamente no lo vemos como la real oposición, que es como ellos se presentan. Digo, en todas estas instancias que estamos enumerando, ellos fueron parte de la dirección, rompiendo hace recién cinco meses con la actual azul y blanca. Es decir, que muchos ejes que hoy levantan como verdadera oposición no son los que sostuvieron consecuentemente durante esos procesos de lucha. Sí, han copiado nuestro programa. Y sería bueno, ya que estamos, decir que la ruptura de ellos con el resto de la burocracia, no con la burocracia, con el resto de la burocracia, la que hoy manda, fue por unos problemitas de plata, no por diferencias programadas. Si les parece, estamos haciendo un corte y volvemos y nos cuentan cuáles son las principales propuestas que tiene la lista de partidos. Cómo no. Cómo no.